Tres minutos para Dios dedicar en este día Tres minutos para Dios dedicar en este día Qué rico saludarlos a todos ustedes Tres minutos dedícale a Dios en este día Te invito para que digas conmigo en este momento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Digan todos, Señor Jesús, me pongo ante tu presencia Te pido que tu gracia y tu amor esté conmigo Que alejes de mi vida todas las fuerzas del mal, Amén El texto bíblico de este día nos dice Al contrario, así como es santo el que los llamó Sean también ustedes santo en toda su conducta Pues la Escritura dice, sean santos Porque yo, el Señor, soy santo Palabra de Dios, te alabamos Señor El texto de hoy es muy claro y directo Enfatiza en la santidad Y nos enseña que no sólo la santidad es un aspecto interno o espiritual Sino que se debe manifestar en la conducta externa de cada persona Lo primero que necesitamos es tener claro que la santidad implica vivir De acuerdo a los principios y mandamientos de Dios Mostrando la integridad, amor, justicia de nuestras acciones Es decir, que no debe haber una separación entre mis pensamientos Mis emociones, mis sentimientos y mis palabras Es una unidad total Y ahí me quiero detener en unos puntos Que el Papa Francisco nos resalta Y ojalá los tengamos muy presentes El Papa Francisco sacó una encíclica Una exhortación apostólica, perdón Que se llama Alegraos y Regocijados Y donde nos habla de unos puntos tan centrales Están invitándonos a vivir en la santidad Uno de esos puntos Santidad en la vida cotidiana Es decir, que no está reservada sólo para unas cuantas personas O para una élite Como hoy es muy común utilizar esa palabra Sino que es un llamado para todos Es más, a ti que me estás escuchando Tú puedes ser santo Otra invitación que nos hace el Papa Es santos de la puerta de lado Los santos de la puerta de lado Son personas comunes y corrientes Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu vecino Aquellas personas que llevan una vida bonita De santidad Y que a veces no lo reconocemos O incluso decimos Wow, esa persona cómo vive Y cómo enfrenta esa situación O esos problemas Como un santo No como un pecador Rego viene y nos dice que La alegría y el sentido del humor Es fruto de la santidad Porque a veces como que pensamos que la alegría Es separada de la santidad Y no La alegría y el sentido del humor Incluye una vida vivida con alegría Con sentido del humor El Papa Francisco nos recuerda Que cada cristiano debe reflejar la alegría del Evangelio Y no ser una persona triste Aburrida y amargada Sino feliz y sonriente Otra de las características que recuerda el Papa es El coraje y la perseverancia La santidad requiere coraje La santidad no es para cobardes Especialmente enfrentar las dificultades y desafíos de la vida Con fuerza Todos tenemos esos desafíos Y necesitamos aprender a enfrentarnos Y otra característica que nos recuerda es Hay que hacer oración y acción La oración no puede estar separada de nuestra acción Es decir Es necesario tener una vida de oración profunda Pero también llevar esa fe a la acción A través de las obras de caridad, de justicia El mediario vivir Y por último El Papa Francisco nos recuerda La actitud de servicio Es decir La santidad se manifiesta en la disposición de ayudar De cuidar a los demás En la medida que podamos Y como no terminar con esta última frase Atención a los detalles La santidad se encuentra En los pequeños detalles de la vida diaria Mostrando amor, dedicación en cada acción En resumen El Papa Francisco hoy nos dice Que la vida Viviendo con amor, con alegría Con compromiso sincero El Evangelio Y ayudando a los demás Ahí encontramos la santidad Tú eres llamado Yo soy llamado a ser santo Todos somos llamados a ser santos No le tengamos miedo a buscar la santidad Hoy el texto es bien claro Este pasaje nos llama a imitar a Dios En nuestra vida cotidiana Esforzándonos a vivir de una manera Que honre su nombre Ser santos A todos ustedes Una bendición muy especial en esta día Que sea el Dios Todopoderoso Que nos acompañe y nos proteja En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te bendiga Tres minutos para Dios Dedicar en este día Tres minutos para Dios Dedicar en este día ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo!